buenos días vamos a trabajar hoy en la primera introducción básica al abacus entonces les decía anteriormente aquí tenemos el entorno de trabajo de en varias partes tenemos aquí las opciones de visualización comunes aquí ustedes podrían en alguna de éstas seleccionar una vista customizada esto es si ustedes quieren el tipo de perspectiva encendido o apagado hay casos en los que puede ser útil apagarlo porque te permite una visión real de cómo se está viendo siguiente opciones de visualización veremos más adelante cómo ocultar poner quitar tanto piezas como elementos como sets ya se lo hará más en clases posteriores sobre los sets cómo hacer cortes tipos de visualización muy similares a los de solidez y si se quiere que sea transparente o poco transparente mallado alámbrico etcétera etcétera una de las cosas importantes que tiene en diferencia con respecto al ansys es que el abacus está completamente integrado a qué me refiero por integrado todo sucede dentro de este mismo entorno no tenemos que abrir nuevas aplicaciones como sucede en el ansys que nos debe abrir una nueva aplicación para la geometría otro para el modelado etcétera etcétera eso tiene sus ventajas y sus desventajas digamos que el abacus es más autocontenido y no por eso pierde funcionalidades entonces miremos aquí tenemos el árbol de procesos el árbol de la simulación como quien dice muy similar a un árbol cualquiera a un pathfinder de solidworks de inventor etcétera etcétera lo que pasa es que en lugar de operaciones geométricas aquí tenemos las distintas características de nuestra simulación uno puede navegar directamente desde aquí desde el módulo y cuando vemos el módulo vemos que está compuesto de parte propiedad ensamble pasos interacción cargas mallado optimización trabajo visualización y sketch digamos que desde parte hasta mes estamos hablando del pre procesamiento optimización es opcional si ustedes desean hacer un análisis de optimización pues ahí están las herramientas necesarias yo o trabajo corresponde al procesamiento es donde uno le dice al programa que ya está completamente terminado el setup del análisis y ya la vamos a poner a correr por último visualización es donde vemos los resultados entonces corresponde al post procesamiento como vemos cambia completamente esta línea de aquí que la de las herramientas el panel de las herramientas dependiendo de en cuál módulo estemos si estamos en ensambles si estamos en pasos en interacciones vemos que cambia y por otro lado vemos también que está completamente dividido el procedimiento de manera muy racional es decir comenzamos por la geometría esa geometría le asignamos en las propiedades luego ensamblamos las distintas geometrías con sus respectivas propiedades en un montaje creamos los distintos pasos de la simulación en el caso de que tengamos necesitamos una simulación de diferentes pasos le damos unas propiedades de interacción es decir cómo interactúan unos componentes con respecto a otros esto tendrían a ser contactos le ponemos las condiciones de frontera en el módulo de carga mallamos y finalmente lanzamos el trabajo para que el computador lo resuelva después de que el trabajo está resuelto nos venimos a visualización post procesamiento y vemos los resultados ok entonces comencemos rápidamente con una parte lo primero que nos hacen estos casos es establecer aquí un directorio de trabajo como ustedes saben elementos finitos cualquiera de estos programas genera un número muy muy elevado de d de archivos entonces abacus particularmente genera mucho genera un inp que están todas las condiciones del del análisis genera todas las bases de datos de los resultados en una serie de archivos de control de regulación de la simulación etcétera etcétera entonces uno no debe dejar al azar donde vayan todas estas todos estos archivos porque cuando uno está haciendo generalmente se hacen análisis seriados el volumen de información es muy grande y es sencillo perder entonces como hacíamos en análisis o como hacíamos el inventor o cualquier otro programa pues realmente lo que definimos primero es en qué directorio vamos a trabajar por defecto abacus trabaja en un directorio temporal que se establece durante la instalación pero entonces nosotros podemos seleccionar otro yo voy a crear uno supongamos en aquí mismo puede ser dentro de mi disco duro dvf voy a crear un nuevo archivo una nueva carpeta y la voy a llamar práctica abacus ok esta carpeta la seleccionó y ya se convierte en mi directorio de trabajo cada que ustedes necesiten cambiar el archivo en el que van a guardar algo ya le pueden dar a este martillito y automáticamente se van a la carpeta que pusieron que pusieron como directorio recuerden hacer esto cada vez que inician de nuevo el abacus hay formas de poner una carpeta que sea por defecto distinta de la temporal sin embargo es muy buena práctica que no esté obligado siempre que ha comenzado una sesión a buscar la carpeta donde va a trabajar ok de ahora en adelante todo lo que hagamos va a ir a esa carpeta porque la que ya definimos como directorio de trabajo vamos a guardar nuestro archivo aunque aún no hemos hecho nada lo vamos a guardar miren verificamos que estamos en la carpeta práctica abacus y vamos a poner 1 por ejemplo y miren qué en la extensión del archivo que genera abacus es punto cae ok a esa práctica se le puede cambiar el nombre claro le puedes poner nombre que quieras ok listo una vez hecho eso bueno comencemos tranquilamente yo aquí al modelo podría cambiarle el nombre también es interesante cambiar el nombre al modelo porque no nunca porque puede que vayas a hacer distintos modelos parecidos entonces digamos práctica o p1 estático les van a utilizar nombres descriptivos listo ya tenemos mi modelo número 1 es p1 estático automáticamente aquí donde dice el modelo sobre el que estoy trabajando estático si lo de aquí no aparece otro porque ningún otro modelo le doy aquí no aparece ninguna parte porque todavía no he creado ni he importado ninguna como les he dicho anteriormente uno en este tipo de programa generalmente no genera la geometría dentro de estos programas sino que la crea en otro programa es solibor se han si perdón solid es inventor etcétera etcétera y de ahí se trae la geometría porque porque las herramientas de modelado de estos programas de simulación de alto de gama alta están más centradas en algunos aspectos muy 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 particulares es decir en partir caras en colocar en hacer células que eso lo vamos a ir viendo más adelante sin embargo cuando la geometría muy compleja es mejor recurrir a un programa que tenga que cuyo fuerte cuyo razón de ser sea la exclusivamente la modelación pero para probar vamos a crear aquí una pieza vamos a crear una parte estamos en módulo parte dentro del modelo p1 estático y vamos a crear una parte le damos al icono de crear nueva parte aquí le podemos dar el nombre voy a poner un nombre que sea amiga nuestra amiga amiga viga que ve hemos trabajado desde el principio del curso miren aquí desde una vez yo ya puedo decir bueno voy a hacer un análisis 3d 2d box y simétrico para no salirnos de lo que lo conocemos vamos a comenzar con 1 3d que les digamos el más intuitivo ya veremos más adelante en qué tipo de situaciones podemos trabajar con un 2d que podría ser cuando va a ir en un estado de esfuerzo de deformación plana o un axis simétrico en el cual digamos que una de las de los cortes del modelo tendría toda la información podríamos hablar de un eje por ejemplo solo tendría que hacer un corte de ese eje digamos medio eje plano y como la información no va a cambiar a lo largo de todo el volumen puedo analizar simplemente esa parte y después el programa me crea el eje completo que realmente no es sino repetir exactamente la misma lámina que hay en el y cinturón de a lo largo de las tres dimensiones esto solamente se dan casos en los que realmente el problema sea axisimétrico luego elegimos vamos a trabajar con un tipo deformable rígido discreto rígido analítico o euleriano para la mayoría de las aplicaciones nosotros pues obviamente si estamos utilizando elementos finitos en el caso de estático estructural lo que queremos ver es los esfuerzos y las deformaciones entonces normalmente trabajamos con deformable si nosotros tenemos un ensamble complejo y tenemos y tuviésemos alguna de las partes a las cuales a las cuales no nos interesa información de deformación etcétera etcétera entonces utilizaríamos un rígido discreto o un analítico discreto la diferencia es que este se malla y este no es necesario mallarlo el programa trabaja exclusivamente con la geometría ambos tienen sus pros y sus contras euleriano por otro lado es un tipo muy particular de análisis en el cual se puede trabajar con digamos que funciona de manera completamente distinta nosotros trabajamos normalmente y ustedes van a trabajar normalmente con elementos lagrangianos que son los que tienen las deformaciones plasticidad elasticidad etcétera etcétera los elementos eulerianos se fueron creados para otro tipo de simulaciones como por ejemplo tenemos dos líquidos queremos mezclarse en un recipiente y entonces cada elemento euleriano en lugar de medir fuerzas perdón deformaciones y esfuerzos lo que mediría es porcentaje de líquido se pueden crear análisis acoplados eulerianos lagrangianos en los cuales por ejemplo los elementos eulerianos conformen el líquido y los lagrangianos el recipiente y la interacción ahí si nos podría dar información sobre presiones fuerzas etcétera etcétera eso se verá si tenemos tiempo suficiente hacia el final del curso dentro de el tipo de elemento tenemos sólido cáscara wire lo podríamos llamar elementos tipo hilo digamos que son meramente bidimensionales piensen ustedes en un alambre y puntuales en este caso nosotros vamos a trabajar con un sólido que vamos a crear por extrusión aquí le damos la el tamaño aproximado es muy importante y es una gran diferencia con respecto a la ANSIS que el abacus no tiene unidades es decir el trabajo con un sistema consistente de unidades si nosotros vamos a crear una pieza que mida supongamos que vamos a crear una viga que tenga dos metros de largo entonces si yo le dejo una tamaño aproximada de 200 en que unidad estaríamos trabajando en centímetros exacto estaríamos trabajando en centímetros entonces miren yo voy a poner un tamaño aproximado de 2 y así trabajamos en metros si pero recuerden entonces este detalle que es fundamental porque ahí es donde uno muchas veces se equivoca si ustedes están trabajando en metros entonces saben tienen que ser consistentes a lo largo de toda la simulación después tienen que poner las fuerzas en newtons etc. etc. tienen que tener mucho cuidado sobre todo cuando importan piezas de que no venga la pieza en milímetros ustedes en abacus lo están trabajando como si fueran metros y les salen fuerzas completamente fuera de escala importante hacer análisis dimensional antes de empezar a trabajar en abacus continuar me sale miren aquí tengo esta grid esto aquí el programa lo que está esperando es que yo creo un sketch un sketch de la sección que voy a extruir si ustedes se fijan desde aquí hasta aquí debe haber dos metros o mejor dicho dos unidades de abacus estas serían las subunidades entonces vamos a crear una un rectángulo ponemos aquí en el centro y le damos no sé no importa después le damos las dimensiones miren que tiene otra tiene algo parecido con respecto a lances en el sentido de que también interpreta parámetros aquí le estoy poniendo dimensiones voy a hacer que esto tenga punto 5 y aquí vamos a ponerle punto 3 vamos a hacerle un poco más qué lindo que está ahí para las botas este en la dimensión listo con eso ya tengo mi sketch una vez terminó le puedo dar aquí a la x o al botón central del ratón y ya terminó hecho aquí me está preguntando de cuánto quedó la extrusión habíamos hablado de dos metros entonces le pongo dos unidades y lo dejamos así ok aquí tengo mi viga listo la extrusión dale a la x a la x ahora de hecho donde dice don allá y ahí le pones la longitud de extrusión que serían dos hecho ok listo tenemos nuestra geometría continuamos que sigue aquí propiedades entonces nos vamos al módulo de propiedades no está demasada esta parte que acabo de crear si ya le pusimos el nombre recuerden poner el nombre de las partes muchachos que después de un 90 partes parte 1 parte 2 parte 3 y vean que aquí ya me aparece como parte viga entonces nos vamos a propiedades aquí cambia todo este toda esta tabla de herramientas vamos a poner aquí un nuevo material crear materiales aquí en abacus es bastante simple eso es una ventaja que tiene tal vez con respecto a arte sin embargo no tiene librería de materiales es decir aquí les toca a ustedes crear el material vamos a crear lo que se llame acero y miren aquí como es de sencillo me vengo a propiedades mecánicas que son las que me interesan y le vamos a dar elasticidad entonces mecánicas elasticidad elasticidad inmediatamente me pregunta va a ser isotrópico pues sí verdad es dependiente de la temperatura no lo vamos a poner dependiente de la temperatura le damos al visco es elasticidad vamos a dejar a tiempo largo sin compresión sin tensión esto se deja por defecto ya aquí hay muchas más opciones aquí hay muchas más opciones podríamos poner el estrés el esfuerzo de falla el esfuerzo la deformación de falla pero vamos a dejarlo así miren lo que yo les comentaba para definir el material para un análisis estático estructural solamente necesito el módulo de yo en este caso harían 210 e a la 9 por ejemplo y una relación de pues de paso vamos a poner un 0.4 por ejemplo ya está ya terminé de definir mi material pero miren que tengo muchísimas más propiedades podría venir a generar poner la densidad los valores de viscosidad etcétera etcétera tantos como ustedes necesiten por eso este software se utiliza mucho en investigación porque una de las grandes potencias que tiene es definir muy bien los materiales y te da la posibilidad de poner te da la posibilidad de poner datos experimentales tablas curvas etcétera etcétera entonces recuerden mecánico miren lo restringido que nosotros vamos a trabajar desgraciadamente estamos trabajando en mecánica vamos elástico solamente mecánico elástico elástico no vamos a trabajar ni hiper elástico ni ni hiper espuma ni espuma de baja densidad ni hipoelástico ni por elástico solamente nos vamos a conformar con elástico para un curso de introducción a elementos finitos es suficiente aquí en termales vamos a trabajar algo de propiedades termales más adelante cuando hagamos análisis acoplados electromagnética estas nunca en la vida las he utilizado sería bien interesante es una cosa que tengo pendiente y aquí tengo medio acústico difusión de masa fluido a través de los poros sí y dentro de esto vean todo lo que hay es decir yo podría realmente y de hecho hay gente que está trabajando en la modelación por elementos finitos de propiedad mecánica celulares y modelan la membrana celular que es una membrana porosa y mira cómo es la transferencia de materiales y de proteínas a lo largo de esa membrana es bien interesante bueno ya terminamos ok pero todavía no hemos asignado ese material a este geometría geometría entonces vamos a crear una sección esa sección la vamos a llamar sec a cero porque le pongo sec a cero porque creamos un material y después con ese material creamos una sección y después esa sección se la asignamos a la geometría entonces bueno poner nombres a las cosas que sean descriptivas y es homogénea sí sólida homogénea ok continuar y aquí si tuviéramos varios materiales me diría bueno de qué material le quieres hacer esa sección pues aquí tengo a cero que lo acabo de definir y le digo ok ya me vengo al tercer botoncito a asignar la sección ahora sí asignar la sección a qué geometría si a esta geometría ya crear un set muchachos los sets son una de las funcionalidades más potentes que tiene abacus una buena una correcta utilización de sets te salva muchísimo trabajo y te permite ese análisis muy 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 detallados pero lo vamos a ver más adelante digamos que un set nuestro nombre indica realmente lo que significa es un conjunto puede ser un conjunto de geometrías un conjunto de nodos un conjunto de propiedades etcétera etcétera que se les puede dar un nombre característico porque así uno después se puede referir a ellos por nombre entonces yo podría crear supongamos un set que fuese el set de esta cara set cara inferior cuando yo vaya a poner propiedades perdón condiciones de frontera podría decir sencillamente sin lugar de seleccionar la cara ponme una restricción de encastre en en el set cara de restricción o lo que fuese que le dé el nombre que le hubiera puesto y ya tendría que cogerlo con el mouse pero dejémoslo así el programa me crea automáticamente sets para cada cosa que hago entonces que lo que va a crear aquí me está diciendo voy a crear un set que se va a llamar set 1 que es el set al cual le vas a asignar todas las propiedades de acero entonces le digo listo me parece bien y aquí me va a preguntar qué sección le voy a asignar a esa geometría sección acero si esa es sólida homogénea muy bien ok miren cómo cambia de color momento que cambia de color ya toda esa geometría tiene propiedad listo termine ahí vengo en ensamble en ensamble no hay nada no ha traído nada y realmente es con ensamble con lo que trabaja el programa entonces ustedes dejan así el programa todavía no ha empezado a trabajar no sabe qué hacer entonces me vengo aquí y le digo vamos a hacer una instancia de una parte de qué parte de la parte viga aquí tuviéramos una lista pues me preguntaría cuál de todas dependiente malla en la parte o malla en la instancia entonces vean tengo el objeto ideal que es el que acabo de crear y después en la en el ensamble voy a crear varias instancias de ese objeto pueden ser dependientes es decir yo cambio la malla de la parte original y me cambia la malla de todas las instancias o puedo hacer que una malla distinta para cada una de las instancias supongamos que tengo un ensamble con cuatro vigas entonces yo puedo mallar la viga original si todas las partes son dependientes y se me mallan todas las instancias o yo podría decidir hacer algunas de esas instancias independientes y yo quisiera que tuvieran un mallado distinto unas de otras ok aquí vamos a dejarlo independiente digo ok ya quedó ahí sí listo aquí tenemos para mover la instancia para girarla para trasladarla tenemos restricciones similares a las que tendríamos en cualquier otro programa para ensamblar verdad aquí están aunque realmente lo que uno hace cuando tiene un ensamble moderadamente complejo es traerse el ensamble de una vez no importas tú puedes importar aquí en file importar un ensamble y miren aquí los tipos de geometría que me dan si generalmente yo me los traigo como para solid si lo que quiero es traerme un ensamble completo entonces me voy a solidworks hago mi ensamble lo exporto como para solid y aquí lo importo como para solid ya de hecho solidworks lo hace como guardar como un export exacto eso es si yo creo que ya casi todos te dicen simplemente como lo quieres guardar y tu pregunta toda la lista si el igorx tiene casi que le abre a uno cualquier archivo si el inventario tiene que ser en este, en este, en este, en este si si, aunque ya tiene mucha integración yo creo que inventor ya te abre solidworks también no, todavía no no, le toca a uno porque ayer tenía que convertir en una cosa de solidez y yo tenía el solidworks y yo tenía el solidworks pero no me abría no ve por qué el solidworks me lo y de hecho el inventor no le pregunta que convertidor quiere usar ya aparece el solidworks ah, bien solidworks es como muy completo en eso si, la verdad es que para algunas cosas es muy flexible bueno continuamos terminamos con el módulo de ensamble nos vamos a step como les he dicho uno puede crear una simulación que tenga un solo step normalmente una simulación estática estructural pues no debería tener más de un step porque para qué sin embargo podríamos crear una simulación más compleja en la que en un step se pusieran determinadas condiciones de carga se resolviera para esas condiciones de carga y otro step se corriera esas mismas condiciones de carga pero sumarles algún otro tipo de carga más entonces si tendríamos una simulación multipaso eso tiene mucho más sentido cuando no está trabajando en simulaciones dinámicas sin embargo aquí vamos a trabajar un poquito con eso ok en step hay que crear siempre al menos un step vamos a crear un step aquí no le voy a poner ni siquiera nombre al step porque es por defecto y mira que el programa lo reconoce me dice va a ser estático general mucho cuidado porque según como definan ustedes el step están trabajando con un tipo de análisis u otro entonces aquí podíamos hablar de temperatura una temperatura de desplazamiento acoplado térmico eléctrico acoplado térmico eléctrico estructural acoplado sí cíclico dinámico dinámico implícito dinámico explícito acoplados temperatura de desplazamiento explícito ya veremos la diferencia que hay entre todos ellos sí la gran mayoría de ellos pues uno nunca los útil por ejemplo yo nunca utilizado una difusión de masa ni uno geoestático nada de ser bien interesantes como les digo siempre estos programas son mucho más grandes que el conocimiento que uno tiene uno siempre está corriendo viendo a ver cómo satisface los datos que el programa te pide listo estático general continuar y se inserta el paso después de la inicial inicial está en todas las simulaciones es digamos lo mínimo que necesita el programa antes de empezar a funcionar aquí el programa calcula que la malla que etcétera etcétera pero es el primero donde empieza a ser realmente el análisis continuar entonces vean aquí yo les he dicho que el programa utiliza un tiempo a pesar de ser un análisis estructural estático el programa se utiliza un incremento un pseudo tiempo que es cómo va aplicando las cargas para alcanzar la convergencia si él aplica todo de una vez no alcanza la convergencia así se ayudó un poco aquí podríamos poner la incrementación esto sería como la definición de el análisis en el tiempo si yo le pongo incrementos muy grandes o muy pequeños si lo pongo muy grande digamos que el programa me va a salir qué pasa en el minuto en el tiempo cero qué pasa en el tiempo 0.5 y qué pasó cuando terminó si tú quieres saber qué pasa en toda la mitad de esa información no está porque el programa no la calculó entonces de aquí se puede manejar eso número de incremento 100 si ustedes necesitan mucha resolución en esto que les estoy comentando entonces por un mayor número de incremento pero recuerden más incremento significa más volumen de información que el programa guarda más grande se te hace el análisis sí otros muchachos esto déjenlo quieto sí esto es el tipo de algoritmo que va a utilizar etcétera si uno no sabe muy bien qué está haciendo esto es mejor dejarlo así porque digamos la diferencia entre un full newton y un quasi newton es casi imperceptible pero para algunos análisis puede tener un impacto bien grande no entonces dejemos esto así ok creamos el paso seguimos con el procedimiento interacción no le vamos a poner ninguna interacción porque no estoy esperando contactos pero aquí es donde yo pondría contactos y aquí crearía la interacción tiene más opciones más que el análisis a simple vista lo que pasa es que no no sé qué decirte yo creo que están más a la vista las opciones a mí en particular pero no siempre el mejor programa es el que mejor sabe manejar para mí en particular este es este es mucho más más lógico todo el procedimiento sí pero pero no creo pues realmente no podría decir que es mejor que el análisis pero por alguna razón se utiliza es el que más se utiliza en investigación también cierto cuando trabajemos con ensambles que tenga más de dos partes y haya contactos entonces ya les muestro aquí como poner los contactos nos venimos a cargas módulo de cargas aquí aquí en interacción que solamente lo voy a no le ponga nada porque no vamos a hacer nada en interacción vamos a módulo de cargas módulo de cargas aquí tenemos para poner cargas y para poner condiciones de frontera o restricciones sí entonces que le vamos a poner aquí empezamos por una condición de frontera en qué espacio se va a aplicar vea que si tuviese cuatro pasos por preguntarían cuando los cuatro pasos lo voy a poner aquí voy a ponerlo a dar nombre lo va a llamar en castre en el paso uno va a ser mecánico simetría y en castre si lo dejamos ahí continuar me va a preguntar en qué geometría esta clase bueno si lo dejamos así hecho y aquí vean todo lo que me preguntan cuáles son las restricciones que le quiera ponerme a que aquí me está preguntando qué grados de libertad voy a restringir y cuáles son cero yo quiero restringirlo a todos entonces en castre no hay desplazamiento en x ni en y ni en z ni hay rotación a lo largo de x y y z ok ya queda encastrado y este es el simbolito lo voy a poner una fuerza vean aquí todas las que tengo en esto si me parece pues carga concentrada momento presión carga en una en una siempre me va a ser como una chapa como una cáscara si tracción superficial presión de una tubería fuerza de cuerpo carga de línea gravitada etcétera 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 para que saliera sin sacar cada donde le diste para que vuelva a salir y sin quedar carlos aquí voy a crear entonces que le ponemos a estos señores momento momento por el momento entonces listo vamos a por el momento a ver en qué punto le vamos a poner momento ya hay dos tres ya hay dos tres en aquel momento lo puedo poner un punto si lo ponemos ahí listo hecho y aquí ya le pondría con la magnitud de ese momento trabajo hace un momento en lo largo de zeta no entonces aquí que momento la vamos a poner 100 se han ido tan por metro por ejemplo amplitud lo que yo les comentaba vamos a ponerlo como una rampa recuerda la clase anterior que yo le hablaba de amplitudes quien estuvo si yo si estuve que bueno que en algunos casos tomada esta forma para que la aplicación para que la aplicación de la fuerza vaya como una rampa podría ser sinusoidal armónica etcétera etcétera lo dejamos así ok desde ya me está dando mala espina este análisis vamos a ver qué pasa nos venimos a mallado aquí lo primero que no hace vamos a poner el tamaño o sed o la semilla del mallado entonces aquí me preguntan las partes dependientes no pueden ser editadas ta 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 entonces me tengo que venir aquí donde estoy en object me voy en aparte parte viga este color verdecito es muy buena noticia quiere decir que el programa me admite un mallado estructurado así como está entonces voy a hacer una si y le dan aquí cuál es el tamaño aproximado 0.2 metros les parece mucho poquito ese sería el tamaño del elemento es lo medio pues para lo que está grandecito si o no no serían que 20 centímetros 20 centímetros cada uno vamos a empezar dejémoslo así por por ser esto un ejemplo aplicar y vea cómo me salen todos los bordecitos no lo vieron cada uno de estos va a ser un puntico a través del cual va a crear un elemento así de sencillo listo yo ya podría ya podría venir aquí y decir bueno maya mes vamos a bajar sí vea aquí está mi senador no sé cuál será la ventaja de que este programa como que todo hay que decírselo es decir ahorita cuando le asignamos el material pues él debería de ser lógico y decir bueno pues si solo tengo un material acá pues es este pero eso para mí es una ventaja exacto en unos casos se puede volver una ventaja y bastante ventaja para mí es una ventaja te digo en un ensamble a quien le quiere alinear ese material a este suponte que tengo una viga compuesta entonces esta viga está partida por la mitad de los materiales pero está completamente soldados unos con otros entonces yo le podría dar un material a una parte de la misma geometría otro material a la otra parte cierto entonces por ese tipo de cosas me parece muy muy completo qué les parece esta malla esta grandecita pues no vamos a bajarle entonces vamos a ponerle punto 1 aplicar entonces como le cambio las semillas me dice pues tengo que borrar la malla para poder aplicar semillas ok miren como ya me había salido otro puntico aquí vamos a mallar listo mucho mejor no ok las herramientas de mallado de abacus son muy buenas pero yo les confieso que a mí me parecen muy buenas porque la hace manejar mientras que las del ansys también son muy potentes pero está en otro módulo tiene un módulo que se llama AISEN CFX que es una locura para mallar es una barbaridad super poderoso pero igual se requiere una cantidad de tiempo que no se sentase ahí para aprenderlo cierto entonces para análisis normales abacus el mallador de abacus es bastante bastante flexible en otras clases ya veremos cómo cambiar el tipo de malla cómo verificar la malla cómo cambiar el tipo de elemento etcétera etcétera por lo pronto quedemos así listo vea cómo vamos ya vamos por el mallado optimización no lo vamos a utilizar ahora entonces nos vamos a trabajar y vamos a crear un nuevo trabajo este trabajo se va a llamar P1 para ser consistentes estático continuar ojo aquí qué tipo de análisis es un análisis completo no es un reinicio recuerda que yo les decía que no pueden estos poner puntos de reinicio de las simulaciones por si falla no tener que comenzar desde el principio y no hacer un restart listo lo dejamos así tal 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 general se queda quieto ya sabemos para dónde va memoria pilas este programa de utilizar hasta el 90 por ciento de la memoria disponible sí ustedes le pueden poner asignar una memoria en megas o en gigas la que quieran precios en memoria ram sí sí ojo una cosa una vez se saca el programa termina con toda la ram empieza con el disco duro empieza a crear un digamos que utiliza el disco duro corta o sea grava borra grava borra grava borra entonces si el programa te excede la memoria ram que vos tenés empieza a trabajar con el disco duro se vuelve más lento y es bien intensivo con el disco duro es decir a través del grupo diseño ya no ha fundido como dos discos duro pues que lo analice que nosotros hacemos son pesados cierto para realización está bien importante muchachos si ustedes tienen un computador con varios procesadores utilicen los varios procesadores si en este caso yo tengo cuatro cuatro aquí estos son para los que tienen tarjetas de aceleración gráfica ya algunas tarjetas de aceleración gráfica de las nuevas sirven como computadores matemáticos adicionales entonces podrías ponerle carga también a la tarjeta acelerador listo digamos así ok cuando terminemos ya nos podremos venir aquí en el árbol en el pathfinder ir a jobs y decirle someter someter ya estamos en procesamiento vamos a someter el análisis está tratada ha sido sometido a análisis y ustedes pueden darle aquí a monitor y aquí muchachos es donde uno se pasa la mayor parte del tiempo con esto comiendo de las uñas porque aquí donde va mostrando uno como va el análisis en este caso va a ser súper rápido lo que yo me sospechaba error uno tiene una condición interactiva que está especificada vamos a mirar para mí es el momento a mí también por qué como la vamos a poner un momento a un punto ese punto nos coge el elemento y nos lo destruye completamente el programa no puede resolver eso estás diciendo un nodo de un elemento que rote o sea que tenga un momento eso no lo puede hacer el programa altuneta ahora estamos definiendo de otra manera aplicado sobre todo el sol exacto esa sería la forma y ya analice que pasa con cada nodo a partir de ese momento eso es entonces nos venimos a cargas y vamos a ver aquí en manager de cargas que fue lo que pasó esta carga editar no me sirve así como está la voy a borrar y vamos a crear otra distinta en este caso presión podríamos ponerle una presión sí que sería el equivalente a la carga distribuida en donde la vamos a poner aquí hecho bueno y con qué magnitud cuántos megapascales pascales o por él 100 megapascales 100 a las 6 recuerden que tenemos que ser consistente entonces ahí está ok y si no quisiera digamos que esto es lo que yo no estaba en los programas yo no quiero que esa presión sea solo pues que me coba todas las áreas y no digamos dan partecita al final bacano esa es una muy buena pregunta y es una de las partes más divertidas de esto en otras clases les muestro porque eso es tiene que ver no solamente con esto sino con el mallado para hacer estructurar algunas piezas que no se pueden estructurar desde el principio es decir es lo que eso te adelanto se denominan particiones es partir una cara en varias caras y de tal manera que entonces ya el programa puede escoger varias caras para poner distintas restricciones o cargas o lo que fuese y cuando uno pase esas particiones que sean a través de todo el volumen ya se llaman células o cel o celda ah claro no tendría que tener en cuenta digamos son cuatro particiones entonces tendría que tener en cuenta ajá por qué porque te hacen porque cada una de esas particiones para el programa es otra pieza son digamos que para el programa desde el punto de vista de mallado son piezas distintas y así le puedo asignar distintas condiciones de mallado a cada una de ellas eso es algo que aquí en abacus me parece más fácil de hacer que en que naces por ejemplo bueno listo vamos a tirar entonces de nuevo nuestro modelo someter si reescribir el trabajo claro y ponemos de nuevo el monitor a ver que pasa entonces vean como aquí empiezan a salir datos todos estos son archivos que están en la carpeta en el directorio de trabajo que le dimos tal, 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 la iteración, tal, 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 aquí están todas las condiciones que le pone no está de más que aprendan a leer esta carreta que es bien interesante después aquí es donde uno sufre aquí no sufrimos nada porque es un análisis tan sencillo que no tomo sino un paso, un incremento y un intento no hubo discontinuidades severas las interacciones de equilibrio fueron perfectas salían de una vez, digamos que todo súper bacana pero aquí lo que suele suceder es que empieza 0.00025 siguiente interacción 0.00 y así empieza hasta que llega al tiempo que le dimos al análisis yo les pondré alguno que los haga sufrir más adelantico listo, mira aquí status file, el análisis se completó exitosamente muy bien palmadita en la espalda, somos los mejores, nos venimos aquí al módulo de visualización de aquí el módulo de visualización, podríamos cargar el resultado esto es interesante porque yo podría cargar el resultado de esto que acaba de terminar podría cargar un resultado que ya había hecho en cualquier otro momento pero aquí me quedo P1ODB, esta es la base de datos de mis resultados digo cargames aquí está aquí lo visualizamos normal como lo teníamos en un principio pero vamos a ponerla deformada aquí la tienes si listo de aquí nosotros podemos poner las distintas vistas como preguntaba algún compañero otro día ya si o no podemos tenemos toda esta información esto le puede cambiar el tamaño podríamos de aquí que me muestre por ejemplo los límites mayores y menores cambiar el color si aquí recuerden esto que ya lo hemos hablado varias veces el factor de escala de la deformación aquí él me hizo el cómputo y me puso que el factor de escala de deformación es un 0.42 de la vez que sea uniforme y que sea de uno para ver cómo fue realmente eso y vean en este caso se deformó más o sea el programa lo que hizo fue mitigar la deformación si el programa lo deformó la muestra la mitad de lo que era antes exacto aquí podemos estar todos los bordes podemos que solamente los bordes interiores sí ya esto que lo recuerden muchachos cuando quieran hacer una presentación bonita sí realmente que más le dice a uno es este sí ok de aquí renderizado lo que ustedes quieran muchachos de nuevo sí ok y aquí arriba tienes cuál es lo que le estoy pidiendo aquí estamos en esfuerzo no de bombices pero mire que aquí le puedo pedir cualquiera de los esfuerzos sí sí lo mismo con las deformaciones información en uno de formación en todos uno que con quien analizaría siempre con 1.183 también los demás conservadores pues por algo siempre se pone bombices para materiales para materiales 1.193 es el más común pero ustedes para utilizar que quieran es más ustedes entre tres meses y el otro es una polígono más discretizados pero no se utilizan por mí si siempre lo comparan con él en general en el punto de madres pues cuando empieza el material a comportarse de manera plástica digamos que si no se revienta y en ese caso ya se formó plásticamente muy bien muchachos esto tiene todo lo que ustedes quieran aquí ven apenas hoy apenas rascamos la superficie digamos el 0.001 por ciento de este programa sin embargo ya saben más o menos cuál es el flujo de hábil para montar un diagrama un análisis en abacus preguntas hasta aquí eso se aprende haciendo análisis y mientras más difícil en análisis más aprende uno cierto eso es así porque es cuando uno empieza a necesitar ese tipo de cosas decías antes que no quedó la fuerza completa en toda la pieza sino aquí ya después que yo no quiero que el material sea completamente elástico sino que necesito que sea que tenga parte de la plástica también que no sea otro trópico sino otro trópico y ahí la cosa empieza se empieza a poner bien interesante entonces señores dejamos aquí por hoy esta es esta fue la introducción abacus les habla jaime andrés vélez y muchas gracias